El poema La Patria Exacta describe una realidad latente que afectó por años nuestro querido El Salvador por grupos oligarcas que se aprovecharon de su poder al saquear las arcas del Estado perjudicando a la vida a todo un pueblo humilde y trabajador declamó el poema titulado La Patria Exacta de Oswaldo Escobar Velado y dice así Esta es mi patria un montón de hombres millones de hombres un panel de hombres que no saben siquiera de dónde viene el semen de sus vidas inmensamente amargas y esta es mi patria un río de dolor que va en camisa y un puño de ladrones asaltando en pleno día la sangre de los pobres cada gerente de las compañías es un pirata a sueldo cada ministro del gobierno democrático un demagogo que hace discursos y que el pueblo apenas los entiende ayer oí decir a uno de los técnicos expertos en cuestiones económicas que todo marcha bien que las divisas en oro de la patria iluminan las noches en Washington que nuestro crédito es maravilloso que la balanza comercial es favorable que el precio del café se mantendrá como un águila ascendiendo y que somos un pueblo feliz que vive y canta así marcha la mentira entre nosotros así las actitudes de los irresponsables y así el mundo ficticio donde cantan como canarios físicos tres o cuatro poetas empleados del gobierno digan griten poetas del alpiste digan la verdad que nos asedia digan que somos un pueblo desnutrido que la leche y la carne se la reparten entre ustedes después que se han hartado los dirigentes de la cosa pública digan que el rábano no llega hasta la mesa de los pobres que diariamente mueren cientos sin asistencia médica y que hay mujeres que dejan la uva de su vientre a plena flor de calle digan que somos lo que somos un pueblo doloroso un pueblo analfabeta desnutrido y sin embargo fuerte porque otro pueblo ya se habría muerto ya se habría muerto digan que somos eso sí un pueblo excepcional que ama la libertad muy a pesar del hambre en que agoniza y a esto amigo se le llama patria y se le canta un himno y hablamos de ella como cosa suave como dulce tierra a la que hay que entregar el corazón hasta la muerte allá en el resto de la patria con gran dolor nocturno allá y yo con ellos están los explotados los que nada tenemos como no sea un grito universal y alto para espantar la noche allá las mesas del pino las paredes húmedas las pestañas de los tristes candiles las orillas del marco de retrato apolillado los porrones donde el agua canta la cómoda donde se guardan las boletas de empeño las desesperadas camisas el escaso pan junto a los lunes huérfanos de horizontes el correr de los amargos días las casas donde el desahucio llega y los muebles se quedan en la calle mientras los niños y las madres lloran allá en todo esto junto a todo esto como brasa mi corazón denuncia el apretado mundo la desolada habitación del hombre que sostiene el humo de las fábricas esta es la realidad esta es mi patria 14 explotadores y millones que mueren sin sangre en las entrañas esta es la realidad yo no la callo aunque me cueste el alma declama Ismael Sánchez si te gustó el poema titulado la patria exacta haz clic en me gusta y suscríbete a mi canal y suscríbete